Aguacate Yo si como aguacate No, lo voy a colgar No, mira, mira No, 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 no No, 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 no Va a colgar la llamada Si se lo doy, colga la llamada Porque aprieta todos los botones No, es raro Porque es con tono raro Está cubriendo su cara Así Eres un llorón Te extraño mucho, abuela Yo también te extraño mucho a mi reina Pero ella te quiero mucho Te amo mucho, mucho, mucho ¿Cuál no va a venir? Yo ni tengo la menor idea No tienes ni la menor idea Bueno, ya viene carnaval Cuando hay carnaval tiene Para que juguemos con los mueblecitos en la casa ¿Oíste? ¡Sí! Bueno Mira, Mari Mari está grabando un video Yo le voy a cortar la video Llama a este niño Para que tú veas lo que te decimos Quédense ahí Y después yo le mando el video Ya, se acabó Quiero volver a llamarla El celular le ha agarrado algo de carga La llamas de su celular Agarra tu celular Y la llamas al teléfono de güey ¡Gracias! Ha! ¡Amm! Gracias.